Cuidemos del agua y sigue estas recomendaciones. Respeta los horarios de riego, repara fugas en casa, cierra bien las llaves, reutiliza el agua de la lavadora, lava tu carro usando una cubeta con agua, toma baños cortos, no dejes el agua correr mientras lavas trastes o cepillas tus dientes. En esta temporada de calor, el agua que ahorras hoy es el agua que necesitarás mañana. Gobierno del Estado Amigos de Furia Gris, estamos aquí con el joven Fernando Gallegos, Fisher, Estelar del Equipo Mineros de Parral. Fer, pues difíciles las jornadas que han tenido el equipo Mineros de Parral, ya que todos los rivales son rivales a derrotar, a ganar. No, sí, la verdad, pues cada equipo es competitivo, pues, y el nivel del estatal sabemos que no es fácil, y todos los equipos años con ellos se refuerzan y la competencia es muy buena, la verdad. ¿De dónde eres originario, Fer? De Victoria de Tamaulipas. De Tamaulipas, ¿cómo está allá la pelota? ¿Estaba parecida a la de Chihuahua o más o menos? Hay ligas que sí están fuertes, pues, sí, hay muchos prospectos en toda Tamaulipas, pero aquí muy diferente el nivel, pues, más fuerte. ¿Más fuerte? Sí, la verdad. Y creo yo que a lo mejor, a lo mejor has notado que como que, creo yo que asiste más la gente a los Juegos que allá. Ah, bueno, sí, o sea, aquí los estadios son casi, casi, casi como el día mexicano, pues, y la afición es muy entregada en todos los estadios, todos los equipos, y sí, es muy diferente. Así es, ¿has tenido últimamente mucha acción con los mineros? Sí, este, mi último partido, pues, me tocó, me dieron la oportunidad de abrir, gracias a Dios, fue un partido, lamentablemente no se dieron las cosas, pero fue una buena salida. Bueno, pues, sí que así es el béisbol, ¿verdad? Sí. Es para ganar o perder, pero creo yo que cuando el jugador se entrega, pues, siempre son buenos resultados. Sí, así es, mientras que uno dé nuestro mayor esfuerzo, ganemos o perdamos, todo va a estar bien. Físicamente, ¿cómo está tu brazo? Bien, la verdad, muy bien, este, fuerte y me siento muy bien, la verdad. Correcto, Fer, ¿algo que quieras agregar para Furia Gris? No, nada, nada más que la afición siempre nos esté apoyando en cada partido, en cada momento, que nosotros vamos a dar nuestro 100%. Que los acompañen el próximo sábado aquí. Así es, que nos acompañen aquí en el Valente, el sábado, que haya toda la afición. Correcto, muchas gracias y suerte. Sí, gracias, hasta luego. El gobierno que encabeza el presidente municipal, Toño Bilbao, se ha caracterizado por su compromiso y dedicación a mejorar la calidad de vida de las personas. Además, se ha puesto gran interés en el deporte y como muestra de ello, se ha construido la unidad deportiva El Ranchito, que cuenta con una trotapista, una cancha de fútbol 7, área de juegos, estacionamiento y zonas de esparcimiento. Santa Bárbara, Chihuahua. Administración 2021-2024. Seguimos juntos.